estamos ya estamos ya estamos ya estamos la banda el llenar gas como están todos mi gente señorita dayana dayana luisito papi luisito minero comenzamos bienvenido luisito adrián valgas bienvenido cesar duván como estas papá a todos los que van llegando a mi gente todos los que van llegando al directo el robertiño robertiño y mi hermano papi cómo está todo bien perfecto perfecto casi no inicia directo a papi sino que es que está está jugando como hasta las jugué como hasta las que 9 y 9 y 20 y ahí comí con mí y apoyados ya estamos por acá manito entonces entonces también te hay que comer hay que comer mano hay que comer nada pues mi gente vamos a jugar duelito de escuadra un lugar duelito de escuadra ahí está el código si de pronto van a jugar muchachos hizo es el código si de pronto van a jugar 43 27 0 24 mil años esperándote a yo se miente que sí sino que es que muchachos ya les digo que estaba aguantando el gran maestro muchachos estaba aguantando ese clase de ese top perdón está aguantando ese top ya que en este momento estamos en el top 89 90 ya en este momentico estamos en el top 90 estamos en el top 90 así que si no nos ponemos las pilas enseguida nos mandan a mí mire entonces hay que darle sí hay que darle que darle no no lo voy a cargar buena 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 falta falta uno vamos a ver si el blacho o el jair quiere jugar a ver qué pedo el jair a ver si no sale güey perfeo dímelo dímelo estaba vivo estaba jugando con uno de los top globales mano te acuerdas de él del tu papi el quién tu papi el que nos encontramos en la partida y le ganamos si así si lo recuerdo estábamos cuando con el web ya te ocuparon el top mano ya si ya hasta todos ando como en el top 88 estuvo wey y ese huele como el top 81 no no excelente me velo me lo me lo partia de una brosa es con esa gente partida muy buena ese huele en el top 79 mano en millones de eventos estoy en directo papi entonces vamos a ver cómo nos va ahora en directo si ojo pero todo mano bueno buena 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 ey papi joni joni manito que lo que que lo que ese se va corriendo exactamente se descuida se descuida un segundito y y el gran maestro se lo quitan dadgis correctamente se lo quitan ey vani vani esa bienvenida como estas tu papi mano ay si estabas jugando con ellos no si wey andaba con ellos con el tu papi y con black pot ay mano a ver como lo va contra esa banda porque esos manos granadean un chingo wey granadean un chingo dale 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 hola que diferente se escucha la forma se escucha la forma de hablar ajá como así como que se escucha la forma diferente de hablar no lo entiendo oh no manas en mi hacker oh esa partida esta sabrosa par simón eric papi eric silva que lo que mi hermano como están todos los que van llegando bienvenidos esa partida va a estar va a estar picantur a ver como nos va davi manito gracias ahí por las compartidas a todos los que van llegando a todos los que se van reportando a la pipola ahí parecen duro santana papi santana manito concentracen pues muchachos que esta partida a nosotros ya nos empareó contra esa gente ahora parte esa gente juegan bien vea que son cuatro gran maestros par ya saben no esta gente ya no viene por acá pendientes nadie tiene al club nadie tiene al club entonces ya alguien se ponga al club aquí tenemos a uno manito a santana cuidado eso fue a uno hay santana hachi buena 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 mi vida es la venta rematen m m m m m m la venta mar Ceres, papi Ceres, o el que sea papi Nicho que vengan, cantan al Ceres Asesinato ya Ah, le llegue el padre A ver si estaba así, estaba asesinato y me pegó la cabeza Estaban asesinato y me pegó la cabeza Estaban asesinato y me pegó la cabeza Concéntrese, pues que yo ya me mataba a dos parches Si matamos a dos, ¿por qué no se pueden matar a dos parches? Concéntrese muchachos ¿Quién le dispara a la cabeza? ¿Quién le dispara a la cabeza? Vamos a hablar, vamos a hablar Estoy abateróbico, pero ahí despacio las hago Ah, y poco a poco va subiendo Yai Poco a poco va subiendo manito, bienvenido Yai Siño, mi rey, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No lo veo No lo veo Rematen, rematen, si matan a uno, rematen Rematen, rematen, rematen al que matan, excelente Gracias a todos los que van llegando al directo, people Néstor Néstor manito, gracias mi rey por seguir la página Se los agradezco a todos los que van llegando a la mano O bien Hay que jugar bien, porque ese top hay que mantenerlo correctamente Dayana Eso no se mantiene solo ¡Ei! ¡Germanchu! ¡Germanchu, papi! ¿Qué se dice? Pues mi hermano Vladimir ¿Cómo va la banda? ¿Qué se dice? Esa gente la están aguantando Ya se wey, yo estoy rushando agachado para que no me marque la club Estos manis no tienen a nadie acá en mi puente Y estoy avanzando agachado para que la club no me marque Venga, avancemos, avancemos, avancemos Avancemos Se monta por fuera mano Solo queda uno, solo queda uno para llegar acá Bien, 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 bien Hey papi, Kevin, manito, Kevin Cardenas ¿Cómo están todos los que van llegando? Mi gente Joseph, Kevin Espero que tengan una muy buena noche mi gente Roma Rojas El Blacho también dejando la reacción mi banda Las partidas están pesaditas, pero bien, bien, bien Ya nos estamos concentrando la banda Ya por aquí la gente está entrando en calor Así que muy buena, muy buena Dale No se regalen por favor No se regalen por favor No se regalen por favor muchachos Ya mataron a uno No hay, venga, no se que, no se que, no se que No se que, no se que, no se que Ya le hay un tipo He matado No, no se que, ya somos mayoría Entonces, aquí tengo a uno Toma mano, me mató Este culo está arriba mano Nah, me mandaron a guardar papi, lo siento Dos pavos, dos pavos, dos pavos Dos pavos, dos pavos Acá está uno para que no se confíen Está, está, está trepado mano Eh Samuel, vaya pues con el, con el cheref papi Samuel, vaya pues mi socio Llegué, llegué papi, llegué mi socio Llegué con el cheref papi, con el cheref, con el cheref Pero pam, le llega a usted Pero si le, pero es que le Le estoy diciendo que, que vaya con el cheref Y, y salta el huevón Ah Nah Está bien, está bien, está bien Bueno, vamos a ver Toma, a ese compito le ocurre saltar cuando le desecho uno que está arriba, trepado Si, o que pasa No diciéndole El huevonita era para ganarla, pero... No, ese es Samuel Si Samuel es la propia muerte envía al huevón Diciéndole Papi estoy en el top como, como en el top que, 90 Pero, pero si pierdo eso mi gente, pues sigo bajando Entonces no, no puedo perder eso, pa Si Miros Tenemos que acelerar He tocado, he tocado mano Hey, 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 escuchenme, tenemos que llegar juntos, tenemos que llegar juntos, juntos, juntos Eh, Samuel, venga, mijo Samuel no se roja a todos los manos, este Samuel está ahí, uno de los manos Ese Samuel ni siquiera no puede ir jugando con otros papis, Samuel ya, porque no está haciendo nada A la que aquí está Todo, perro Júpita de Samuel no está haciendo nada Eh, Maffer, ¿cómo estás, Maffer? Saluditos Espero que estén muy bien, mi gente, a todos los que van llegando Que tengan un excelente sábado, mi banda, fin de semana Que es lo que, que es lo que, gente, está todo bien 3 a 3 está eso, mi gente, esto está sabroso Esto está bueno, esto está rico, esto está rico Vamos a ver cómo nos va No se arreglaban bien Es que ten cuidado, porque esos güey saben a la granada aquí en vercas, güey No se arreglaban bien No se arreglaban bien No se arreglaban bien Siempre A verga, granados rumen, al verga A verga, me granavieron Guardamos, quedamos, quedamos Uy, todo Se está con la M-10, no tiene rupe en la cara Una granada ahí, una granada que tengan con esta estrellita creo que vengo como a los 92 muy buena muy buena muy buena nos paramos bien mi gente nos paramos bien pues esa gente también eran grandes maestros mi gente y también querían sumar esa banda también querían sumar mi gente pero lastimosamente no le dieron las tajas lastimosamente no le dieron las tajas buenísima sí señor cántalo 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 y sé que blacho manito blacho cómo estamos de gente los invito a los que van llegando a que me ayuden con un me gusta muchachos dejen una una reacción y también te que me ayudan demasiado por favor que tensión sigo quemando la partida está picante el samuel parece duro puede samuel paño para llegar a quemar estremas de la gente en pareja porque es que se escucha doble si yo prendo el micro escucha bien escucha bien manito vamos dale es que la verdad como apenas voy llegando en un viaje largo hágale mi hermanito dale papá todo bien tranquilo tranquilo oye la de esa gente esa gente está en el grupo parche esperamos a que a que empiecen manito y la empezamos porque es que esa gente no se emparejan esa gente juegan bien y de pronto podemos perder entonces esperemos a que emparejen dejemos que esa gente empareje y papi blancho en este momento está lloviendo fuerte por aquí en este momento por mi casa está lloviendo fuerte mano no jugué pero buena hasta yo sentí la emoción si 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 uno siente la tensión pero ya ya aquí donde estoy ya 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 estoy suavecito ya 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 no hay tensión no hay tensión no hay tensión vamos a ver vamos a ver está abriendo código eh ya pongo código mi gente hay otra ahí hay demás que emparejo con esa gente parche hay demás que emparejo con esa banda parche hay demás que emparejo con esa banda vamos a ver Iván tu papi que lo que que lo que Iván Maldonado como estamos oito el Rafa el Rafa con esa insignia de colaborador ya manito que buena Rafa papi que buena ya otra vez emparejo con esa banda otra vez emparejo con esa banda parche pero porque somos tan de malas en esta vida huevona por qué mano otra vez emparejo con los mismos huevona otra vez emparejo con la banda parche otra vez emparejo con los mismos parche no mano me están jadeando vale verga que se pongan al club huevona tienen al club parche hay una persona hay una persona y los tengo reventados los tengo revento Ay no, man. Ay, güey. Me está bien. Nos empare otra vez con esta banda. Vamos a ver. Otra vez nos emparejo contra esta banda. Ok, ya gente, de pronto se montan al techo donde yo me monto, entonces pendiente. De pronto, no sé, de pronto. Estos mangas andan grenadeando, güey, lo que tienen de ventaja. Verga, eres justo. Ay, qué perra. Qué perra es eso, mano. El blanco es el de PC. El blanco es el de PC. Ah, vale, manito, está bien. Perfecto. Creo que tenemos a uno aquí abajo. Sí, 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 por aquí está. Ya lo que es, ahí lo creo entre los dos. No, mano, se lo metieron a hacer eso. Ah. Ah, qué hacer. Para las siguientes, espera, que se metan a partida. Eh, yo esperé malito, pero es que empecé la partida y a los dos segundos nos emparejó. A los dos segundos, perra. Nah, qué asco. Qué asco. Hey, papi, Alice. Hablado, pues, Alexander Gavilla. ¿Cómo está, no? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Remalten, rematen, si puedes rematar. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué? ¿Está haciendo mucho ruido esto? Oh man Ay man Está en granera wey Primera sangre Asesinato doble Está entrepau de a tu perro Que le he pisado a uno pero me mataron Hey no me están haciendo nada perrito No parches bailas Se están dando a matar de una lobo Hay que hacer Giovanni Centeno como estamos Brian Alexander Bienvenidos Si pillo el video que lo etiquete es de la ley de 260 Papi no vi ese video Ese video papi No lo vi Lo siento pero Que video papi Y el video es de que manito El video es de que mano El video es de que mano Sí No lo sé Lo he No lo sé No lo sé Lo he Lo he ¡Oh! Bueno, se ve como me pegan. No, ya saben que te suben un cuidado. Bueno, está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien, está bien. Jugamos, perdimos, pero nos divertimos. Está bien, está bien. Vamos a armar otra escuadra, mi gente. Vamos a armar otra escuadra porque esta escuadra no caso. Esta escuadra no caso. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Benjamín. Hey, Benjamín, manito, ¿cómo estás hoy? Benjamín. Ahí está, ahí está para que entren otras personas, mi gente. Ahí está para que entren. Voy a invitar por aquí al Robertinho. Vamos a ver si de pronto el Robertinho quiera jugar. Aquí está el Robertinho. 46, 85, 424. Ahí está para que entren, mi gente. Bienvenidos para todos los que van llegando. Listo. Hey, muchachos. Necesito que uno se ponga a club, por favor, muchachos. Que uno se ponga a club, ¿sí? Es importante que uno de las escuadras se ponga a club, ¿sí? Por favor, por favor. Hola, Rosy. Rosy Martínez, ¿cómo estás, Rosy? Saludos. Espero que te encuentre muy bien. A ver. Bueno, me lo pongo. Hey, ya tiene una club. ¿Quién tiene una club, muchachos? Ya la tiene el Key. Yo me lo pongo, yo me lo pongo. Sí, sí, ya la traigo yo. Yo peina, ya la traigo. Listo, ya entonces, ya la trae el Compita para que no se la pongan ustedes. Listo, no se la pongan. Para que no se la pongan. Ay, mano, el viento del tío de Romano. El robertiño por la noche cuando no sabe qué hace, desesperado. Sí. Ay, donde nos empareje contra esa banda otra vez. No. ¿Tú se imagina que nos empareje contra esa banda otra vez? Que nos empareje contra esa banda otra vez. Ay, no, 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 no puede ser. No, no, por favor. No, 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 por favor. No, 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 no. Por favor. Uy, mano, los emparejaron. Ay, para ese duro. Yo necesito que actives a macro, papi. Que es uno de la partida a pasar, Roberto. Entonces, concientres y enfuera. Otra vez, a mí. Concientres y enfuera, muchachos. Vamos a darle. pero ya saben que juegan con granadas y entonces no se queden en el mismo lugar tienen que moverse tienen que moverse tienen que estarse moviendo todo ahí pueden muchachos si no no podemos estar perdiendo estas partidas vamos a darle tirino, tirino tirino vamos vamos No, 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 hey papi, Kainer, tiene que parar ese duro pues, para los platinos, mi gente, los platinos que entren, tienen que parar ese duro mi banda, porque pues, que entren puros platinos a hacer nada, entonces para perder este ya no estamos para eso mi gente, papi, para ese duro, para ese duro mi gente, por favor. Ay, no, 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 no. Gfoldos en el canal. Ay, dejate ese mano. De ahí se subieron al techo. Rápido 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 No, está pelado, lo están matando de una Por ahí va uno Rafa 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 Venga Rafa Rafa Cúmenes Venga, venga, cure, 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 a ver si hay cure Solo queda el cara, solo queda este Rafa, Roberto, Roberto Roberto, Roberto, venga, juega Roberto, Roberto, Roberto Bueno, bueno, bueno Bien, 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 muy buena Excelente, excelente Los Pokémon Gozazos Vamos a darle que eso lo ganamos Eso lo ganamos Ahí lo que está avanzando ya Te va uno ahí, Perseo Te va uno, te va uno Te va uno Son dos para dos Daniel Figueroa, ¿cómo está hermanito Daniel? Bienvenidos ¿Cómo se encuentran? Hey, Roberto en la izquierda Roberto, lo van a curar Roberto Ahí en la pared roja hay uno En la pared roja hay uno Robertinho Cuidado Ahí, ahí lo tenés Llegale, llegale Eso, eso, eso El último Cuidado que le ha reventado la pared Le ha reventado la pared mío Cuidado Este yo no lo vi Ni lo escucho ni No, no tengo pared Si no hay que tirar de uno para la derecha papi No se tire para ahí Es que porque son tan inocentes para jugar papi Les tienen que buscar la cobertura Papi, ¿por qué te asustas papi? Y chica, el último manito ¿Por qué te asustas? Pues mi rey ¿Ya? Papi, papi ¿Por qué te asustas? Papi, papi ¿Por qué? Y ya está. Están acá en esta barrera gris ahí uno, dale. No, ya está nos van a llegar, güey. Hay uno por fuera izquierda, hay uno. Uy, casi lo tiro. Tira uno, tira uno, tira uno. No, qué asco. Qué asco, es una gente a paz. No hay qué hacer. Eso verde que hace, yo no se esa miércoles que hace weon Yo no se esa miércoles que haga weon Yo no se esa miércoles que haga weon Yo no se esa miércoles que haga realmente parso Primera sangre, asesinato doble Ese pelado de Joseph, usted ni siquiera activa acá parcero Usted ni siquiera activa a club, perdón, ni siquiera lo activa parcero Esperando a que lo activara y no lo activa weon, está ni siquiera Yo esperando también, yo dije que no lo activa No, está ni siquiera activa el weon Ni No Que me dio subir el techo, que me dio, que me dio derrata bien Que me dio la tuya No 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 ¿Quién me ayuda? Ayúdame aquí, arrojo, ¿eh? ¿Qué es lo que se queda aquí? ¿Nos ven recortes para uno? ¿Nos ven recortes para uno? Lo esperas ¿O ¿Quién me erlebta el marido? No lo dejen c**ar aca, lleguen aca, lleguen aca Sinceramente ese maldita de K-Rock simplemente entro a hacer Storbo weon Storbo entro a hacer ese pelado paas Nada mas ese weon, éramos 4 contrate de weon Pelado entro solamente a Storbar weon, a eso entro el compita weon A eso entro realmente par se vea A eso entro weon Hacia el bulto dentro del compita Ahí esta para que entre una persona muchachos Ahí esta para que entre uno mi gente vea 48, 71, 3, 24 48, 71, 3, 24 mi gente Para que entre una personita que de pronto quiera jugar Todo bien, bienvenidos Vale Ay no esperamos que esa gente emparejen weon A ver están en grupo parce, dejemos que esa gente emparejen parce Dejemos que esa gente emparejen Dejemos que esa gente emparejen Porque ya meti lo mismo A ver 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 Que que quiero emparejar Contra esa gente wea Que compleja esa escuadra de alla Es una buena escuadra para ti La real es que es una buena escuadra manito Es una escuadra de Veteranos Es una escuadra de Veteranos parce Ya Me la he topado varias veces Y juegan bien Entonces La cuestión es de que si seguimos Emparejando de una Nos los seguimos encontrando Nos los seguimos encontrando Y acá no hay ningún gran maestro Acá no hay más gran maestro Solamente estoy yo Entonces A la vuelta Esa es la real Esa gente no empareja Esa gente no empareja Ni yo simplemente le doy iniciar Y eso empareja contra esa banda Eso no empareja Ni yo solamente le doy iniciar Y emparejar contra esa gente No yo no voy a emparejar todavía Juan Camilo ¿Qué más fue Juan Camilo Mi hermano ¿Cómo están todos los que van llegando mi gente? Recuerden que si me pueden ayudar Dejando una reacción sin mi banda Compartiendo Compartiendo Se los agradezco bastante mi banda Papi es porque está buscando partida Está buscando gente Y tú inicias y se va contigo Exactamente Exactamente Correcto Están buscando la partida No Esa gente no empiezan Yo eso no lo empiezo todavía Papi Yo eso todavía no lo empiezo Parcia Mano Esa gente no empareja Son los cuatro ahí No emparejan Un perrito Listo Ya emparejaron Ya emparejaron Ya emparejaron No es que Esa gente no siguen restando estrellas Par Si Y ahora no salen de nuevo No no ya Ya emparejaron Ya emparejaron Ya 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 Como los hackers de ayer Eso fue ayer o antier? Si Ayer Ayer Eso fue antier No fue como antier Si no estoy mal Antier Antier Si Si No hay nadie disparado No hay nadie disparado Y no hay nadie Están pegando durísimo Los 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 Insanos Los Insanities Papá Vamos a ver si Vamos a ver si me aguantan el poder de la No 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 Esa no es la UMP Esa es la Mini UCI La Mini UCI La Mini UCI Si Todavia no me aguantan el poder de la Mini UCI Si usted llevan al club para hacerse nada No llevan al club Voy a La Ueresta asi Un Uno de tantos tiene que llevar al club Si mano yo descargue el paquete de expansión de los personajes y eso me empezó a saltar el juego y se me empezó a saltar Es que está pesado, está pesado el juego ya Se me empezó a saltar y se me empezó a saltar el juego Y por ahí un directo de Tachino de Rebelo que le dejaba a partir de la gente y le dijeron que nada de la gente Dejaste algo, no te dejas nada No te dejas nada, dejaste algo No te dejas nada Hay balas de AR Hay que saltar la... Bueno, bueno Vamos a ver, vamos a ver Son unos botzitos insanos, parce Botzitos todos insanos, par Eres los botzitos Que nos hace un buen día Es que es una cosa No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no No, no No, no No Vale eso hay que tenerle miedo si o queda allí porque si usted se le descuida un segundito te revientan toda la cabeza parte te revientan toda la cabeza gracias gracias chau y a guardar de una hay ojo si eh danji su no se descuida de esos botitos parque y muchas me ha tocado muchas veces que los botitos le ganan a uno parque esos botitos se le paran a este re durisimo loco yo le diré no 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 y 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 el marquitos mantiene haciendo choque de espada con los primos y con los amigos si o que? por eso es que el marquitos ya sabe como es la vuelta primera sangre el marquitos mantiene jugando choque de espada con los amigos diga la verdad marquitos primera sangre carajo esta la ultima partida que me juego mi gente estoy re mamadisimo ya mi banda ya esta la ultima partida que me juego mi gente para que sepan y 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 Primera sangre. Ya el Checho se visualizó. El Checho se visualizó mi banda. El Checho se visualizó mi gente y ya está. Ya el Checho se visualizó mi gente y el Checho se ve... El Checho se ve ya... El Checho se visualizó mi gente que en un mes va a verse como Arnold Schwarzenegger. Y deje que empiece a comer pura ensalada nada más y ahí sí se nos desaparece. Que empiece a jartar pura ensalada y se nos desaparece el Checho, mami. Pura lechuga. Como un conejo, weón. Como un conejo, parche. Como un conejo, weón. Bendiga mi gente. Adiós. Adiós mi gente. Todo bien. Tranquila. Amén. Maradime, Bobby